¡Vamos! De las palabras que te atormentan El final siempre trae la mejor canción La más poderosa, ruda y peligrosa El dolor siempre dicta la oración Que puja en tu pecho cuando no hay perdón Yo le hice lavar cerebros Para que te olvides y me olvides Si de algo puedo hablar es de nunca haber negado a lo que soy Porque prefiero la rabia y el dolor Ante la duda y la indecisión Las melodías ahora son nuestra vida de comunicación Puedes escapar desde tu yo Pero nunca saldrás de internet Nunca saldrás de internet El rugido de esta canción El final siempre trae la mejor canción La más poderosa, ruda y peligrosa El dolor siempre dicta la oración Que puja en tu pecho cuando no hay perdón